Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de Dios por Yeshiva en Bogotá, vamos a estar estudiando Perkeabot capítulo 4, Mishnah número 6, mire su pantalla, esta Mishnah es cortica, Baruch Hashem y tenemos unas informaciones al final, entonces dice la Mishnah, Rav Yosef dijo el que honra la Torah es honrado por los hombres, el que la profana será despreciado por los demás listo, entonces, esta Mishnah es cortica, pero es muy importante a nosotros los humanos porque hay reglas en el mundo espiritual para que nosotros tengamos honor o para que nosotros seamos despreciados por los hombres si hacemos mérito, Hashem nos da el favor sobre nosotros, sobre los hombres los hombres estarían como a favor de nuestros pensamientos, ideas y amistad si no, si profanamos, profanamos el nombre de Hashem, no solamente eso, la Torah entonces vamos a tener desprecio, ¿de quién? de los hombres entonces, pero todo es resumido aquí en honrar la Torah honrar la Torah, uno puede honrar al ser humano, pero cuando honra la Torah entonces hay algo especial en cuanto a lo que va a recibir de honor porque todo es medida por medida en este mundo entonces empieza el que honra la Torah es honrado por los demás hombres Rav Yosef vivía en la ciudad de Seforis, en Galilea los habitantes de esta localidad, según comenta el pasaje de Tamón en Jerusalén en el tratado de Ta'anit 3.4, eran duros de corazón y no respetaban a los maestros de la Torah en cambio, como todos los galileos en Ketubot, dice 4.14, le daban mucha importancia al propio al propio Pundor lo sigo leyendo aquí y ahorita explico es que en este ambiente las palabras de Rav Yosef citadas por nuestra Mishnah debieron tener particular impacto probablemente consiguieron hacer a la Torah a los que hasta entonces habían sentido indiferencia por ella ¿qué es lo que están diciendo? el que honra la Torah el que honra la Torah logra que sus semejantes le honren Rav Yosef explotó en cierto modo la ambición y el afán del honor a los habitantes de Seforis en beneficio de la Torah por supuesto, su lección es válida para todas las épocas ¿qué significa aquí en esta primera sección? Rav Yosef vivía en esta ciudad y los habitantes de esta localidad según comenta el pasado, como hablamos aquí eran duros de corazón para respetar ¿qué? la Torah entonces, ¿pero a quién? a los maestros de la Torah entonces uno pensaría ah bueno, yo respeto la Torah es la palabra de Dios también en católico dice que respeta la palabra de Dios también en cristiano, también en todas las religiones dice que respetan la Biblia ¿me hago entender? entonces, no está hablando de respetar la Biblia o la Torah está hablando de respetar a los maestros de la Torah a los maestros de la Torah cuando digo maestros, por favor no es alguien que le enseñe cualquier Torah y enseñanza de Torah y que se llame maestro y tampoco que tenga un título de rabino ¿ok? es aquel persona que se dedica al estudio de la Torah ¿para qué? para el beneficio de los demás para el beneficio del pueblo judío para ayudar al pueblo judío sea duro o sea no o sea, ya sea que le hablen duro y sí, pero no importa la cuestión es que la hacen para el beneficio del pueblo de Israel cuando uno va a hablar de las personas es fácil que falló pero cuando hablan de uno es difícil entonces necesitamos a esos maestros líderes que sean fuertes de hoy en día que hablen que muevan el corazón de las personas fuerte fuerte se necesita no hablando o gritando sino fuerte demostrando la verdad y guste que le guste hago un ejemplo hoy en día estoy tratando de buscar líderes por lo menos en Israel estoy haciendo unas llamadas a unos rabinos para saber ¿quién en Israel se está poniendo los pantalones como líder del pueblo israelí y dar musar y ética en voz alta? no, claro yo no estoy diciendo que en la yeshivot no lo hacen yo sé que sí lo hacen pero me estamos hablando de los líderes grandes ¿por qué? porque acabamos de pasar el 9 de Av la destrucción del templo entonces alguien puede decir no, hay que agradecer a Hashem por todo lo que ha pasado y dijeron la frase hay que agradecer a Hashem por el corona por el COVID ¿sí? perdón ¿dónde dice eso? que tengo que agradecer no, porque todo es de Hashem no, yo no tengo que agradecer a Hashem por eso entonces porque entonces la destrucción del templo entonces estamos ayudando estamos en el piso llorando que no hay templo entonces tenemos que agradecerle a Hashem por la destrucción del templo no, tampoco o sea, no me hago entender eso no es liderazgo es de gracias a Hashem por todo no no, le damos gracias a Hashem por todo lo que pase lo que nos da lo que nos da pero cuando son catástrofes cuando son no podemos decirle gracias a Hashem por la Shoah por el holocausto por morir 6 millones de judíos come on no podemos dar gracias no tiene sentido me hago entender necesitamos gente que diga no, del templo fue destruido por los pecados punto por eso por sus transgresiones y sin adhinam odio gratuito entre quien entre los judíos los mismos judíos si odio entre ellos dos entonces pero de que está hablando del judío no observante no no está hablando del judío no observante está hablando de está hablando de los dos judíos de Atrasquenaz y Sephardita que supuestamente se proclaman ser observantes y de entre ellos se odian Rambam en el Mishneh Torah dice que que quien es el prójimo el prójimo es aquel que guarda los mandamientos y que es amar al prójimo nadie verdaderamente ama al prójimo como a uno mismo uno en verdad se ama más que como ama al prójimo está diciendo que que medir la forma que tú quieres que sea tratado trata al demás y de quien está hablando de gente observante judío o no judío claro que busca a Hashem la gente que va en contra a Hashem dice Rambam ok que debería que no amarlo sino dice debería odiarlo sorry eso es lo que dice Rambam pero hoy en día tenemos ciertos maestros que dicen no hay que amar a todos los reformistas todas las religiones ecumenismo no sorry usted sigue a Rambam a Hashem la Torah la Mishnah o sigue estos Revinitos ok muy importante porque aquí estamos honrando a la Torah nosotros buscamos es el honor de la Torah no buscamos el honor de los judíos ni buscamos el honor de gente ok claro somos judíos pero es que el judío cuando cae en ese rota es un problema y el converso cuando llega de afuera y ahora quiere solamente agradecer y agradar al judío es otro problema porque quien lo trajo a la conversión Hashem tienen que buscar esa Hashem y su Torah punto así es bueno entonces sigamos acá entonces la gente que eran duros de corazón y no respetaban a los maestros de la ley si entonces el que honra la Torah es honrado por los demás hombres es lo que está diciendo aquí listo el honor debido a la Torah es una gran cosa a veces requiere el apoyo de los sentimientos de creyente otras el de su inteligencia y su razonamiento pero en todos los casos el esfuerzo que el hombre hace para honrar la ley le conduce a respetar mejor a que a Hashem mismo lo que debemos honrar ante todo son que no solamente los Sefer digo los Jajamim sino el Sefer Torah los libros sagrados en general también este respeto debe impregnar nuestra manera de estudiar los textos que contienen nuestra manera aproximarnos a ello si en lo físico que usted ve el Sefer Torah el rollo de la Torah y cuando se saca no se pone de pie y cuando está cuando lo están rodeando no se acerca a acercarse a la Torah para darle un beso o cuando se está poniendo otra vez en el Ejal y usted no se acerca al Sefer Torah no hace ni un paso la medida por medida es que si usted no honra la Torah sorry no tendrá honra de los hombres ¿qué tipo de honra? yo no busco honra de los hombres no, yo no busco honra de los hombres ¿de qué está hablando? ¿de qué tipo de hombres? no solamente claro está en este mundo de los hombres sino está hablando ¿de qué? de los hombres de Torah de los hombres de Torah cuando usted tiene un tamihajam un rabino un sabio al frente y como que no quiere comer contigo no quiere hablar contigo no quiere ni hablar contigo ¿sí? es porque porque tú menosprecias la Torah no porque él sabe que menosprecias la Torah como el rollo de la Torah o los jajamim los sabios sino que ya no quiere ni comer contigo porque no es que te odie sino que sorry tú no honras a Hashem ni a su Torah ¿por qué yo tengo que sentarme contigo? ¿me hago entender? así es igual cuando tenemos compañeros afuera en el trabajo y hablan un montón de bobadas de fútbol de no sé de un montón de de problemas personales etcétera o incluso de sexo y hablan de todas esas vainas en sus comidas ¿y usted por qué tiene que sentarse ahí? ¿por qué? porque son mis amigos usted no tiene que sentarse ahí perdón usted no ¿por qué tengo que sentarme con ustedes y actuar como si los estoy honrando? porque el trabajo mire usted puede mantener la amistad con toda la gente en el trabajo solamente que comer con ellos sabiendo que van a hablar un montón de cosas pueden comer con ellos pero si van a hablar de cosas normales no tiene que ser siempre Torah pero cosas normales pero si se van a aprender en eso y usted está ahí y la presión social le gana no honras la Torah y por eso ninguna comunidad por eso ningún rabino por eso ni Hashem ni los ángeles te honran a ti oh bueno como yo sé eso como sabes eso mire si usted no está metido en la Torah no está metido dentro de la de la de la de la comunidad no está de agrado con el rabino el rabino está tequila la rabanita etcétera si te preocupan por ti y todo eso si no hacen eso no tienes ni el favor de ellos no estoy diciendo que ellos no lo hacen sino hay algo en el mundo espiritual midakeneke midakeneke eso pasa esta es la enseñanza verdad de la Mishnah no solamente si honras a la Torah serás honrado por los demás y ya honra cuando saquen Sefer Torah no más allá el estudiar la Torah si lo haces el Shem Shammim lo haces por las arras por el mérito de los cielos de los Shammim entonces vas a tener pues claro ese beneficio de ser honrado por quien que agrado es saber que usted le agrada a su rabino que agrado es que yo llamo a Israel todavía Shalom Rabbi Yohanan y lo reciben bien porque significa que uno está haciendo algo bien en el mundo espiritual y todavía tiene favor de los Shammim me hago entender pero a veces no a mi no importa el rabino que me ayudó que me convirtió que me hizo de circunción que me casó si como dicen aquí en Colombia para la porra porque ya no me agrade no es que no le agrade es que algo pasó en el mundo espiritual que tú no respetas la Torah de los Shammim o sea la enseñanza de ellos no la respetaste entonces ahora su rabino no es que no te respete sino ya no quiere nada más contigo pero la gente no ve eso porque piensa en su pensamiento que cuando está estudiando tiene que filtrar la Torah a través de su pensamiento un bebé cuando nace página blanca estuve estudiando este Shabbat la energía y la influencia que hacen las piedras preciosas y pues claro y su color el color blanco claro es del color el color blanco contiene todos los colores en uno pero se refleja en blanco hablando de la parte positiva y el color negro refleja también tiene también dentro todos los colores pero se refleja en negro ¿por qué? porque uno es de la luz positiva y uno es de la luz negativa entonces pero es los mismos colores entonces pero el color blanco se puede escribir sobre ella se puede escribir sobre ella pero sobre algo negro no se puede ¿qué estoy diciendo aquí Rabino? una persona que no pone sus ideas cuando estudia la Torah entonces le va a entrar más fácil por eso los niños son muy importantes porque ellos no tienen todas las ideologías que nosotros tenemos como adultos el adulto filtra sus pensamientos a través de lo que dice la Mishnah a través de lo que dicen los Rabinos y empieza a filtrar y bueno ok filtrelo lo que sea pero la verdad tiene que prevalecer ok uno lucha con los pensamientos de uno de justicia de no justicia es correcto no es correcto ok luche está bien eso es parte del crecimiento pero al fin y al cabo tiene que reinar es que la verdad la emet emet lo que dice la Mishnah lo que dice la Torah lo que dice que Moshe Rabbeinu lo que dice que la escritura para que puedan entender entonces sigamos acá Rabiose nos enseña que el que honra la ley respetando a la vez también sus libros mira esto mira a ver como usted respeta los libros usted pone celulares encima de los libros estamos hablando de cosas tan sencillas para no hablar ya más de los respetar a los sabios de Israel ok entonces usted hablando de las cosas que tenemos en nuestra casa usted tiene libros pone el celular encima de su libro pone el deja el libro abierto dos horas tres horas pone el libro boca abajo en vez de la parte correcta cosas delicadas así pone un libro y después se pierde y alguien lo está buscando y no lo puede encontrar usted pone el libro en donde usted se sienta usted pone la Torah en su cama donde uno tiene gases y no lo tapa no hay respeto por los libros entonces no hablando de que la persona ni va a rezar para sacar el Sefer Torah que son 10 judíos para sacar el rollo de la Torah entonces hay que sacar el rollo de la Torah 10 hombres si uno no va y sabiendo que uno es el décimo o el noveno lo que sea entonces ni está respetando la Torah pudiendo si no puede pues entiendo que no pudo etcétera un trabajo que es desde las 4 de la mañana ok pero si puede no tiene trabajo no tiene trabajo porque no está dando respeto en la cabo de la Torah una de las razones por las cuales personas están pasando dificultades financieras y también no hay trabajo es para que se acerque más a Hashem y cuando se acerca a Hashem el mérito será honrado ¿por qué? por los hombres el rabino va a preocuparse por su situación la gente de la comunidad va a preocuparse de su situación es medida por medida no sé si me hago entender entre los personajes de la Torah más pecadores figura el malvado rey Ahab él arrastró a Israel por el camino de la idolatría más lejos aún que el propio rey Jeroboam en 1 Reyes 16.31 a pesar de ello Hashem le permitió reinar sobre Israel durante 22 años eso está en el Talmud Sanedrín 102b lo explica la siguiente manera Ahab respetaba ¿qué? respetaba los Sefer Torah y se negó a entregárselo al enemigo que asediaba la ciudad de Samaria y además ayudaba a mantener materialmente a los que enseñaban la ley entonces teníamos un rey malvado pero todavía daba dinero ¿para qué? para los estudios de la Torah y respetaba la Torah es como hoy en día Estados Unidos es una nación bastante malvada pero al mismo tiempo son gente que da mucha caridad a las demás naciones a los demás países fundaciones gente ayudando a otros países de destrucción en huracanes comida mandan etcétera dinero ¿me hago entender? entonces solamente por su acto de bondad de un país claro malvado cuando en un país malvado no me refiero como personas si me refiero a la ideología de la política de permitir cosas que van en contra de la Torah ok entonces cuando hablamos de un país así entonces entonces pero da mucha sedacá todavía Hashem les prospera más claro tarde o temprano eso se va acabando ¿no? porque cuando acaba la economía ya no hay más sedacá y la sedacá o sea lo que hablamos de dar dinero o dar ayuda es lo que los salva uno de la muerte especialmente en estos tiempos en estos tiempos es necesario siempre dar sedacá para salvarlo de la muerte pero que es respetar a los sefretorah y daba dinero a los que estudian la ley este ejemplo nos demuestra incluso el rashay perverso puede llegar a ser honrado por Hashem y por los hombres si respetan el mismo Torah hay historias que había un hombre pongan atención había un hombre y esta es una historia real había un hombre reformista ya sabemos que los reformistas judíos hay dudas si son judíos o no son judíos los reformistas van en contra de la Torah hay rabinas que dirigen hay transvestis rabinos que dirigen la sinagoga de los reform permiten casamiento entre homosexuales adoptar niños entre dos homosexuales permite que manejen el carro en Shabbat yo sé que suena feo pero esos son los reformistas aunque canten muy bonito ok y le digamos ponen tefilín a un perro un bar mitzvah si para ese leo mi perro cumplió 13 años pongámosle los tefilín si hasta ahí perverso hasta ahí me quedo no voy a hablar de más ejemplos pero entonces cuando entraron claro no aquí en Estados Unidos pero cuando entraron en Alemania a estas sinagogas le dijeron a una persona no tengo el nombre en este momento usted se va a salvar su vida si usted pisotea en la Torah o sea coge el rollo póngalo en el piso y camine sobre ella y písela ya usted se salva y los demás mueren listo bueno todo el mundo que pisa la Torah y pone su pie encima de ella pues también le salvamos la vida por hoy no sabemos mañana entonces este persona que si me acuerdo bien él es rabino pero bueno claro rabino reformista claro su movimiento su pensamiento su enseñanza todo lo que hacía era pisoteando la Torah homosexualismo etc pisoteando la Torah pisoteando la Torah ya lo hacía con sus actos pero en el momento de que tiene que pisarla físicamente no lo hizo y como no lo hizo Hashem lo honró y pues claro o no lo hizo si lo hizo no lo hizo Hashem que esta persona claro lo mataron pero es honrado por Hashem me hago entender incluso Hashem hay fines de tiempo si una persona honra bien la Torah será honrado listo pero el que profana será despreciado por ellos si la primera parte de la sentencia se dirige ante todos los indiferentes la segunda el contrario podría dirigirse principalmente a las personas que se creen observantes entonces la primera sección el que honra la Torah es honrado por los demás parece como si estuviera hablando a los indiferentes es con la Torah los que la Torah no es que no sea tan importante sino no le doy el honor debido que se merece la segunda parte y quien deshonra la Torah es deshonrado por los demás entonces como así es como lo demás es lo mismo ¿no? quien honra la Torah es honrado por los demás dice entonces vuelvo y leo el que honra la Torah es honrado por los hombres y el que profana será despreciado por ellos bueno es como lo mismo ¿no? porque el que no honra la Torah es despreciado por ellos pero aquí precisamente dice profanar entonces entonces no dice honrar usa la palabra profanar entonces aquí está hablando a las personas que se creen observantes en efecto en Midrash de Midrash Rabah a propósito de ver este versículo dice si un hombre o una mujer le han causado algún perjuicio en una persona cometiendo de esta manera un pecado grave contra Hashem claro eso está dentro de la Torah hablando de Midrash Rabah número 5-6 Rabiose vuelve a anunciar esta sentencia hablando de este versículo si un hombre o una mujer le ha causado algún perjuicio a una persona cometiendo de esta manera un pecado grave contra Hashem número 5-6 entonces dice aquí la Mishnah y declara que el texto de la Tanakh podría referirse precisamente a una falta de respeto hacia la ley humillar a los representantes de la Torah y carecer de consideración con ellos que la enseñan o que la estudian o a costa de grandes privaciones son faltas son faltas desgraciadamente muy difundidas en los ambientes considerados como respetables hoy en día hay mucha profanación de los sabios para que sepan pongan atención dice el Zohar el Zohar ok que en los últimos tiempos en los tiempos de la venida de Mashiach ok en los últimos en la última sección que estamos en esta sección dice que los Ederraf van a reinar o sea van a tener control de Israel y pues de de las de las naciones que significa eso cuando hablamos de las naciones me refiero a todos los hijos que están en la diáspora no a Colombia etcétera sino en las sinagogas donde están en esos países donde están como así como los Ederraf bueno nosotros ya sabemos que en el parlamento del gobierno israel ya ellos van totalmente 100% en contra de todos los religiosos 100% totalmente en contra los religiosos pero estamos hablando que habla del Arizal el Arizal dice esos Ederraf son que rabinos rabinos los líderes de las comunidades van a ser los Ederraf los que te van a guiar a otro lado que que no respeten mucho a la Torah sino el movimiento israelita el movimiento sionista el movimiento cultural israelí la banderita y etcétera y un montón de cosas pero en verdad no es para dar honor a los Tamejajamín y no poder honor a a la a la Torah ok y hay ejemplos desde pequeño hasta grande por ejemplo estamos en Yom Tov en una fiesta de Yom Tov de celebración de Sukkot que se permite en una fiesta de Yom Tov cargar pues claro su comida su tefilín digo perdón su talit ok y cargarlo y cargarlo bueno bien Baruch Hashem se permite cargar cosas que son necesarias para la fiesta entonces una persona digamos está cargando algo adicional que que se lo olvidó un ejemplo una sombrilla porque tiene que cargar una sombrilla no es para la fiesta y el rabino viene y le dice hey no cargues la sombrilla eso no está prohibido cargar en Yom Tov claro claro ni para hablar de Shabbat y la persona dice no hay quienes los permiten pues claro los reformistas no puede citar quien lo permite pero no estoy seguro que no lo permite un tamihaham grande los rabinos grandes ok pero si lo permite esos que los 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 que no observan ni respetan mucho la Torah ¿me entiende? pero no respetó a su rabino ese momento al escucharlo por lo menos el rabino lo dice yo no le escucho entonces como yo estoy en contra no le escucho eso es lo que estamos hablando ahorita de uno de los de los que siguen a los rabinos verdaderos y del otro de los de los líderes del pueblo judío haciendo reuniones con cristianos bendiciéndoles bendiciones arónicas diciendo que aprendimos de leer de rezar con ustedes cristianos y hacer un montón de reuniones que ni hablan de Torah sorry esos tipos de rabinos no importa si es el gran rabino de cualquier país nosotros no seguimos eso ok entonces aquí al fin de acabo está hablando de que de aquellas personas de que humillan en verdad a los jajamín como humillan a los jajamín declarándose yo soy un judío observante cuando en verdad los los verdaderos jajamín le dice no no eres observante sorry no se maneja cargo en shabbat sorry los judíos no hacemos la bendición arónica frente a los de los pastores cristianos no no lo hacemos puede hablar con ellos puede tener reuniones con ellos ok para hacer algo de paz pero no usar las herramientas del pueblo judío para bendecir al pueblo ni pueblo para la la religión cristiana eso es un engaño esa persona que ama el infierno entonces no es eso entonces como respetan proclamándose rabinos proclamándose líder de comunidades pero en verdad no enseñando bien a la nación y dice no no escucha rabo va de yosef no no escucha yacuyosef no nosotros no seguimos eso y siempre no seguimos nosotros nosotros no seguimos eso nosotros no hacemos eso y así hablan sorry perdón pero esto es muy importante honrar a los sabios honrar a los libros honrar a ese efer Torah y aquellos que ustedes que piensan o pensamos que somos observantes de la Torah cuidado porque puedes pensar que estás honrando pero en verdad si no estás honrando a los representantes que enseñan bien estudian la Torah entonces que vamos a ser deshonrados porque por ellos mismos y termino a ellos se dirige rabo yosef quien recuerda muy oportunamente en el Midrash el versículo citado al principio de este capítulo y los que me desprecian serán tratados con desprecio ok con eso hemos terminado esta sección hay más información pero creo que quedó claro muy importante aquellos que quieren ser realmente parte del pueblo judío incluso ya han hecho conversión ser parte del pueblo judío no solamente hacer una conversión sino realmente cuando hablamos del pueblo judío no es como nación desobediente es una nación observante porque al fin y al cabo el olama va al mundo de venir es para aquellos observantes bueno no es para los que se no es para los que se no es para los que se